Hola, mi nombre es Patricia Moreno y trabajo como profesora de español en la Escuela Downtown Dural Charter Upper School de Miami. Para conmemorar el Día Internacional del Libro, hoy les voy a leer un pequeño poema dedicado a Don Quijote de la Mancha. Montado en flaco rocino, con lanza y con armadura, cabalga por la llanura, más allá del quinto pino. Va paseando herrabundo, decidido y muy sonriente, quiere salvar a la gente y arreglar un poco el mundo. Todos llaman Don Quijote a un héroe tan atrevido que por flaco y escurrido más parece un monigote. No hay duda de su nobleza, pero con tanta lectura y sus ganas de aventura ha perdido la cabeza. Y a lomos de rocinante, según chismea un vecino, ha confundido un molino con un terrible gigante. Suspira por Dulcinea, una porquera forzuda, berreona y bigotuda que tiene fama de fea. Pero él la ve tan bonita y a todos hace jurar que es la labriega vulgar una princesa exquisita. Aunque el hidalgo cenceño pase por ser un lunático, a mí me cae simpático porque cabalga en un sueño. Por Carmen Gil.